Como un regalo para todas las mamás, ahora vienen las mejores canciones románticas de un gran cantautor. El rey de la canción romántica. Acaba de cumplir 40 años de carrera artística, ha vendido más de 70 millones de copias y ha entregado más de mil conciertos en todo el mundo. La verdad es que para Noche de Ronda es un privilegio tener esta noche al señor Roberto Carlos. Bueno Roberto, bienvenido a Noche de Ronda. Gracias Juan Guillermo, muchas gracias. La alegría es mía de estar aquí y de estar en Chile, que es un país que amo, estar aquí en Santiago. Para mí es una alegría muy grande volver a este país, realmente de corazón. Muchas gracias y estamos ahí. Estamos acá, compartiendo lo que es la intimidad de una conversación y también de las canciones. La gente a veces se pregunta, Roberto, ¿cuándo comienza a tener inquietud por la música? ¿Canta desde chiquitito, desde pequeño o bien una vez más crecido? Bueno, mi mamá dice que yo, mi mamá dice que yo empecé a cantar desde que empecé, antes de hablar. ¿Sí? Pero las mamás dicen cosas lindas siempre, ¿no? Pero en realidad mis primeros recuerdos ya son cantando. Yo canté realmente muy tempranito, empecé a cantar. Yo creo que cuando empecé a hablar, empecé a cantar algo como los niños muy pequeñitos cantan. Pero canté por primera vez en radio con nueve años. ¿Con nueve años? ¿Tú tenías más hermanos? ¿Tu familia es numerosa, pequeña? Sí, tengo... somos cuatro hermanos, son tres hombres y una mujer. Mi mamá, mi papá ya no está, está ahí con Jesús, con Dios. Y mi mamá, que es una mujer fantástica, que... ¿Es tu hincha número uno? Sí, sí, claro, sin duda, sin duda. ¿Ellos, influyó tu familia en este... en esto de dedicarte al canto? Mi mamá pensaba que yo iba a ser médico, o quería que yo fuera médico, ¿no? O sea, todas las mamás quieren que tu hijo sea médico. Sí, 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 siempre, ¿no? Pensando en ellas, a lo mejor... O sea, a mí estaba en el mismo grupo. Pero la primera vez que canté en radio, cuando ya vine de la radio, ya dije, mira, ya no voy a ser médico, quiero ser cantante, quiero ser cantante. Y esa fue toda mi... Roberto, ¿cuántas canciones has grabado en estos 40 años? ¿Cuántas canciones? Sí. Mira, no son 40, son 39, ¿eh? Sí. Ah, es que... A tal altura, hay que precisar, ¿eh? Sí. Hay una gran diferencia. No, a veces yo mismo me acuerdo. No, porque yo me considero profesional desde los 18 años, ¿no? Cuando, por la primera vez, tuve un empleo cantando. Profesionalmente hablando. Sí, profesionalmente hablando. Sí, a los 18 años. Entonces, como ya pasé de los 35, estoy con 39 años. Es fácil, solo para hacer las cuentas y listo. Pero yo no sé exactamente cuántas canciones voy a ver. ¿Pero alrededor de cuántas? No sé, pero tal vez unas... Un LP por año durante 39 años. Un promedio de cinco canciones mías en cada LP, ¿no? Y cinco canciones de otros compositores. Ah, en la cuenta. Y canciones que también... Erasmo Carlos, mi compañero, mi compañero de música, mi hermano, mi parcero de canciones, que es cantante también, ha grabado muchas canciones que hicimos y otros cantantes que hicimos canciones para ellos. Yo creo que hicimos unas 500 canciones, creo. Hasta ahora sí. ¿Recuerdas cuál fue tu primer éxito en español? Yo no sé exactamente cuál fue mi primer éxito en Chile. Ajá. Pero mi primer éxito en español fue la carcachita. Fue... En algunos países se llamó el cachivache. En otros países la carcachita. En otros, el cacharrito. No sé. Ah, sí me acuerdo, claro. Mandé mi cacharrito a arreglar el otro día. Sí, 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 sí. Sí, eso es. ¡Eso es, por ahí! ¡Bravo! ¡Rápido, ese rato! Porque yo recuerdo que uno de tus grandes fue La Distancia, ¿te acuerdas? La Distancia, sí. La Distancia fue, yo creo, el segundo o tercero éxito en español. Sí. ¿Te acuerdas cómo? Nunca más oíste tú hablar de mí. En cambio, yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó, y yo no te olvidé. Cuántas veces yo pensé volver, y decir que de mi amor nada cambió. Pero mi silencio fue mayor, y en la distancia muero día a día, sin saberlo tú. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Esta sociedad que se produce entre tú y Erasmo Carlos, ¿nace de cuándo? ¿De pequeño? ¿De los 18 años? ¿De qué parte profesionalmente? Yo conocí a Erasmo Carlos cuando tenía mis 16 años, 15, 16 años. Hicimos un grupo que tenía también un cantante muy famoso que se fue a poco tiempo, que Dios lo tenga en buen lugar y lo bendiga, que es Tim Maya. Tuvimos un grupo de rock and roll en aquella época. Y entonces empezamos a componer juntos dos años después, más o menos cuando tenía 18 años empezamos a componer juntos. Y tú, cuando compones, cuando son tus composiciones, ¿qué es lo que te motiva fundamentalmente a hacerlo? ¿Qué elemento? ¿La mona? Todo. 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 Yo digo siempre que la musa principal es la vida. Observando la vida tenemos todas las historias que queremos contar en una canción. Entonces la musa principal es la vida. Pero claro que hay musas especiales, mujeres especiales en nuestras vidas, personas especiales, amigos especiales, que hacen parte de nuestra vida. Entonces está todo en el mismo contexto. Ahora, los cantautores en general le tienen mucho cariño a sus creaciones. De todas estas creaciones tuyas, ¿a cuál de ellas le tienes más cariño a la que recuerdas con mayor fervor? Son, 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 son muchas, pero la verdad es que hay una canción que para mí es la más importante que hice, la que me gusta más de las que canto y de las que hice, que es detalles. Detalles. No ganas de intentar No ganas de olvidar. No ganas de olvidar. No ganas de olvidar. y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. ¿Así? ¡Bien, bueno! Bueno, sin duda de detalles, fue todo un éxito internacional. ¿Y qué otra canción de ese Longplay del año 71, tengo entendido, tuvo tanta repercusión en Latinoamérica como detalle, digamos, que estuviera un poco a la par de lo que ocurría con esa otra? Bueno, no sé exactamente cuál es, pero LDP que tiene Amad Amante, por ejemplo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Eso, LDP que... ¿Cómo te explotamos? ¡Nada! Hola, la versión para el español de Manny Ben McClaski, que hicieron y están haciendo todavía traducciones para mí. Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo como el fuego, la verdad es que a tu lado, es hermoso dar amor. Y es que tú, amada amante, das la vida en un instante, sin pedir ningún favor. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. Es que tú, amada amante, es que tú, amada amante, es que tú, amada amante, lo das todo por amor. Amada amante, amada amante. Amante 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 am canciones de contenido espiritual. ¿Y eso por qué? Bueno, yo siempre fui muy religioso, desde niño empecé, fui iniciado en la religión católica por mi mamá. Mi papá era espírita. Sí, y mi mamá católica. Pero ella me inició en el catolicismo y yo escuchaba mucho de mi papá sobre el espiritismo o espiritualismo en mi casa. Mi papá hablaba mucho de eso. Por eso yo encuentro en el espiritualismo muchas explicaciones para muchas cosas. Pero soy católico, practicante, practicante, incluso. ¿Cuál fue la primera razón ahora? Gracias. En un momento hubo un movimiento muy grande hablando de Jesús, de Cristo. Y piezas de teatro, por ejemplo, como Her, como Jesus Christ Superstar. Y entonces yo también me sentí en esta multitud que estaba lobando a... ¿Cómo se dice lobando? Alabando. Alabando a Cristo. Y entonces decidí hacer con mi amigo Erasmo, empecé a hacer con él una canción también. Entonces dice Jesús Cristo, que fue la primera canción. Y entonces desde esta primera canción que grabé hablando de Jesús, decidí que en cada disco yo iba a hacer un mensaje. Una canción hablando de Jesús, de Dios, de religiosidad, de espiritualidad, de ecología, de fraternidad, de cosas que yo considero mensajes. Y dentro de ese contexto se inserta la montaña, por ejemplo. Ah, sí, sin duda. Sin duda la montaña... El maestro está pronto. El maestro es más rápido del mundo. El maestro es más rápido del mundo. Voy a seguir una luz en lo alto. Voy a oír una voz que me llama. Voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá. Todo este camino y me ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir... Vamos ya. Te agradezco, Señor, por las estrellas. Te agradezco, Señor, te agradezco. No sé exactamente las leyes. Es una linda canción. Es una linda canción. Fíjate que... Yo creo que a todo el mundo que tiene la posibilidad de conversar contigo le da la sensación de que estás frente a un amigo. Yo quiero decir una sola cosa antes de seguir esta conversación. A Roberto Carlos lo invitamos anoche de ronda. Él ha venido feliz a cantar. Pero él no sabía que tenía que cantar. Dijo, vamos a conversar. Y todo esto que estamos haciendo solo lo hacen los grandes, aquellos que no temen. Porque él está cantando con el maestro sin ensayar ninguna de las canciones. Y eso habla realmente de la grandeza de un artista que ha alcanzado los máximos lugares en el mundo. Yo creo que antes de ir conversando eso merece un gran aplauso y muchas gracias. Pero en realidad me gustaría estar un poco más preparado para hacerlo. No, no necesita. Gracias, muchas gracias. Sigamos hablando. La amistad es algo importante para ti. ¿No es cierto? Sin duda. Tú le dedicaste una canción al amigo. Sí. ¿En quién te inspiraste? Bueno, a mi gran amigo, el mejor amigo que tengo. Tú sabes que cuando uno es un gran amigo, un gran amigo lo elegimos hermano. Es un hermano que tenemos por opción. Y Erasmo Carlos es así, es mi hermano, porque es un amigo que lo elegí hermano por lo que es, por todo lo que es Erasmo Carlos y nuestra amistad tan grande. Somos hermanos, no de sangre, pero de corazón. Y un día quise hacer una canción hablando de la fraternidad, ¿no? Y para hablar de la fraternidad, nada mejor que tener un hermano, un amigo como Erasmo. Entonces le hice esta letra porque ya habíamos hecho esta canción, esta melodía. Y entonces, un día yo le hice la letra. Él solo conoció la canción después de grabada. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Recuerdo que en todo camino y jornada estás siempre conmigo, aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo Un lindo plenaje a la pistada Es una pistada que se ha prolongado por tanto tiempo con Carlos Carlos Roberto, tú eres, me imagino, un hombre romántico Fuera de tus canciones me refiero En tu vida romana Sí, soy Soy bastante romano Yo me considero un romántico ¿Tú crees que el amor ha cambiado la esencia, la base O el incremento de la tecnología Ha hecho que a lo mejor las formas sean distintas ¿Y eso ha significado que el amor haya tenido o experimentado un cambio? No, no Yo creo que el amor El amor no puede cambiar El sentimiento El romanticismo, la forma El romanticismo tal vez se pueda cambiar un poquito Porque para el romanticismo se necesita a veces Hasta tiempo Tiempo para romantizar Sí, claro Tiempo para escoger un regalo Flores, cosas así Que hacen parte del romanticismo Pero el amor no El amor no ha cambiado El amor es igual Las cosas El mundo ha cambiado Muchas cosas Puede Puede haber cambiado La tecnología Por ejemplo Hoy día ayuda mucho Pero si el teléfono hoy Es Es más Perfecto Se habla mejor También se habla de amor por teléfono Si hay el celular También se habla de amor por el celular No sale más caro Muy bueno Sí, pero Todas estas cosas en realidad vienen a ¿Cómo se dice? A colaborar ¿Colaborar se dice? Sí, sí A colaborar A ayudar el amor Hoy se puede marcar un encuentro Más rápidamente ¿No? Sí Se llama por teléfono de cualquier parte Y se marca un encuentro con quien se ama Y es más fácil No El amor no ha cambiado El romanticismo quizás Yo creo que El romanticismo tal vez un poquito Pero también Solo en En su forma No es su forma de ser ¿No? Porque el romanticismo también Uno En lugar de decir una frase Muy grande Por falta de tiempo Pero decir simplemente Te amo Una cosa así Y ahí se dice igual El amor está ahí En una pequeña frase En una pequeña palabra ¿No? Entonces No Nada ha cambiado Nada ha cambiado Con respeto al amor Pero En el caso tuyo Tú has hablado de la tecnología Ha incorporado el celular Digamos Los computadores Hay amor Incluso Hay manifestaciones De amor Sí, sí Sí Pero Roberto Carlos ¿Se define como un Un enamorado moderno? ¿Un amante moderno? ¿O no? ¿O un amante al antiguo? Lógicamente que yo uso Los medios De comunicación actuales Que no Pero yo Yo soy de esos amantes A la antigua Que suelen todavía Matar flores Y aquellos que en el pecho Aún abrigan Recuerdos de románticos Amores Yo soy aquel amante Apasionado Que aún usa fantasía En sus romances Le gusta contemplar La madrugada Soñando entre los brazos De su amada Yo simplemente Soy de esa clase Que ya no es muy común En nuestros días Las cartas de amor El beso en la mano Manchas de jardín Entre las sombras del jardín Y por ahí va ¿Cómo te deciles Roberto? Tú eres una persona Introvertida Extravertida ¿Tienes muchos amigos? ¿Pocos amigos? No, yo tengo muchos amigos Yo tengo Realmente Hoy día más De un millón de amigos Porque cuando hice Un millón de amigos Tenía un millón de amigos Pensaba que tenía Un millón de amigos Pero creo que ya tenía más Y con el tiempo Hice más amigos Y más amigos Pero si soy introvertido O extrovertido No sé A veces soy En algunas situaciones Me callo En otras hablo No, no soy introvertido Yo creo que soy más Para extrovertido Que introvertido ¿Eres sociable O buscas la soledad De forma más permanente? Depende 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 Yo soy muy Se dice hogareño Hogareño Si Salgo poco No salgo mucho No soy De lo más social Pero también No soy De aquel De aquel De estar ahí Escondido En su casa Todo el tiempo No, no Yo salgo Me gusta salir Pero no soy De salir mucho ¿Cómo nace Ese millón de amigos? ¿Cómo nace esa canción? Para hablar Realmente De 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 lo bueno De la felicidad Que es tener Un millón de amigos De la alegría Que es El privilegio De tener Un millón de amigos Que es Que es Esta cosa Que yo He recibido Que recibo Siempre en mi vida Estas demostraciones De cariño De amor Tan, tan lindas Que recibo Por parte De las personas Que conozco Y las personas A veces que no conozco También Y que me conocen Nosotros Los artistas Tenemos esta Bendición ¿No? De estarmos En la casa En las casas En tantas casas ¿No? Y al mismo tiempo Y Y recibir De las personas Que están ahí Que nos miran A través de la televisión Un amor Un amor tan grande Un cariño Tantas cosas lindas Ser artista Sin duda Es una bendición De Dios Yo solo quiero Mirar los campos Yo solo quiero Cantar mi canto Pero no quiero Cantar solito Yo quiero un coro De pajaritos Quiero llevar Este canto Amigo A quien Lo pudiera Necesitar Quiero tener Un millón De amigos Y así Más fuerte Poder cantar Quiero tener Un millón De amigos Y así Más fuerte Poder cantar Yo solo quiero Un viento Fuerte Llevar mi barco Al punto Norte Y en mi trayecto Voy a pescar Para dividir Luego Al arribar Quiero llevar Este canto Amigo A quien Lo pudiera Necesitar Quiero tener Un millón De amigos Y así Más fuerte Poder cantar Quiero tener Un millón De amigos Y así Más fuerte Poder cantar Muy maravilla Qué maravilla Cada canción Un verdadero éxito De este hombre En estos En estos 40 años O casi 39 39 39 39 ¿Cuáles han sido Las satisfacciones Más grandes? Son tantas Son muchas ¿Cuándo has creído Tú que has alcanzado Un cielo? Quizás con un premio Con alguna actuación En especial Que recuerden De forma muy particular Son muchas cosas Son muchos años Y muchas cosas Vamos a empezar así Cantar por primera vez En radio El primer disco El primer éxito Que puede ser más Algunos shows Que hice Muy especiales Por ejemplo El festival de San Remo Cuando gané el festival De San Remo En 68 Hacer esta canción El amigo Que fue cantada Al papa En México No me acuerdo El año Pero Que más El nacimiento De mis hijos La felicidad Con mi familia Y mis amigos Mi mamá Mi mujer Son tantas cosas Y más recientemente Y más recientemente Cantar Para el papa Fue una cosa Que no puedo decir Con palabras La emoción Y la importancia Y lo que yo he sentido En aquel momento Tan especial De cantar Y mirar al papa Allí Tan cerquita Tan cerquita Poder mirarlo Poder Poder cantar Para él allí Fue para mí Una cosa linda Y enseguida Recibir su bendición Personalmente Fue una cosa Que realmente Me Te emocionó Si hablo Lloro de nuevo Si hablo un poco más Lloro de nuevo Roberto Estamos hablando De los momentos De muchas desversiones Los momentos Más difíciles O el momento Más difícil En esto Los momentos difíciles Yo no Yo nunca he perdido Tiempo Para pensar En los momentos Difíciles Que pasaron Y fueron superados Un hombre de fe Va adelante Seguro En la mano De Dios Y los momentos Difíciles Se quedan Para atrás Bonito Sin duda Sin duda Roberto Bueno Nosotros queremos Agradecerte Mucho La gentileza Que has tenido De compartir Con nosotros Esto que definió Muy bien el maestro Como un piano bar ¿No es cierto? Donde se conversa Donde se carturrea Un poco Reconociendo Que efectivamente No habíamos ensayado Nada Y solamente Hemos contado Con tu buena Voluntad Es que quizás Roberto Carlos Es de esos artistas Que siempre Se quiega en el cariño En el corazón De la gente Por lo que proyecta Por esa sencillez Por esa espiritualidad Y los chilenos Somos así Somos como ustedes Y por eso siempre Te damos Este tremendo cariño Para terminar Y para terminar Para terminar nuestro programa De hoy Te voy a pedir Que por favor Te vayas a nuestro escenario Que está en este otro lado Para que nos interpretes De tu último álbum La canción Esta tarde De llover Con este aplauso Para Roberto Carlos A ustedes Muchas gracias Por su compañera Y nos vemos el próximo sábado Buenas noches Esta tarde Te vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche Llegar En un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde Vi que un ave Enamorada Enamorada Daba besos A su amor Ilusionada Y no estabas Esta tarde Vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú El otoño Vi llegar Al mar Oí cantar Y no estabas tú Yo no sé Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas O me engañas Solo sé Que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú El otoño El otoño Gracias.